Hembra mejorada Perú con sus cinco crías, que la hicieron anoche. Cuando hay parto plurimos, uno de los secretos de la crianza es esperar el disfrute del cerebro de los partos y separar la hembra en una jaula individual. Eso nos permite tener un manejo más apropiado utilizando productos naturales que van a ayudar a la estimulación de la leche, como por ejemplo el maíz, en este caso que se está proporcionando, y productos en ampollas como la oxitocina, que estimula la producción de la leche, o el revitafose, que es un producto inyectable para se deshacer de minerales, vitaminas, aminoácidos, que también va a ayudar a que la leche sea de mayor calidad y en mayor cantidad. Además de ello, el agua se aplica por motorele o multivita, a base de sal minerales y también aminoácidos. Entonces, con esos cuidados tenemos una mayor cantidad de leche, crías más fuertes y menos mortalidad. Realmente, sin esos cuidados no tendríamos los mismos resultados. Por eso es importante tener en cuenta esos tres pasos. Preparar las hembras cuando tengan parto plurimos, proporcionar productos en ampollas para estimar su leche, vitaminas y productos naturales como el choclo. Esto le ayudará tanto a la mamá a debitarse, que hay que tener un mayor desarrollo. Gran Cacamero, noviembre de 2018. ¡Gracias! ¡Gracias!